Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H. En la tarde de hoy os voy a hacer un vídeo de cómo extraer la batería de una BMW K100 del año 85. Había hecho ya un vídeo de cómo extraer la batería de una BMW K75 del 90. Yo pensaba que era igual, pero no, hay varias diferencias. Es parecido, pero no es igual. La primera cosa a tener en cuenta es que para remover el asiento, para quitar el asiento, en la K100 es diferente a la K75. En la K75 había aquí una palanquita y el asiento se sacaba tirando hacia arriba y luego hacia afuera. En la K100, que es esta, es diferente. Mirad, la K100 tenemos aquí la llave. La llave tiene tres posiciones. Esto no lo sabía y no lo controlaba bien y he podido conseguir en italiano un manual de usuario. Entonces explica bien cómo es la historia. Tiene tres posiciones. La normal, la de la izquierda, que la llama la posición 1. Esta sería la posición 0 y a la derecha del todo la posición 2. Vale, entonces, para sacar el asiento hay que ponerlo en la posición 1 y empujar hacia abajo. De tal manera que haciendo esto se libera la pestaña del asiento, clac, y sale. ¿Veis? Esta es la pestaña del asiento y se mueve hacia arriba. La posición 0 sería para sacar la llave y la posición 2 es, se aprieta y aquí que tenemos el portacasco, se queda liberado el portacasco. ¿Vale? Bueno. Una vez que hemos abierto el asiento, lo siguiente que tenemos que hacer es quitar la tapa que esconde la centralita de la inyección. ¿Vale? Que está aquí. Una vez que hemos quitado esta tapa, esto ya lo podemos sacar hacia afuera. ¿Vale? Tiramos hacia arriba. Mirad, perdonad. Tiramos hacia arriba y ya lo tenemos sacado hacia afuera. ¿Veis? Ya lo tenemos sacado hacia afuera. Y de esta manera ya fácilmente es más fácil aquí en la K100 que en la K75 del 90. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos acceso a estos dos tornillos que están sujetando este soporte de la batería y luego tenemos que desconectar los bordes. Primero recordar el negativo que es este de aquí que está a nuestra derecha. ¿Vale? Este primero el negativo y luego el positivo. Y ya tiramos de la batería hacia arriba, giramos y hacia arriba. ¿Vale? Venga, voy a desatornillar. ¿Veis cómo van los tornillos aquí con estos soportitos de aquí? Es tornillo de estrella. Voy a quitarlos y vemos cómo continuar. Pero como veis es más sencillo que en la K75. Bueno, ya he desatornillado este tornillito. Sacamos el tornillito. Lo voy a dejar aquí. Y ahora nos queda sacar el otro tornillito. ¿Vale? Que está aquí. Vamos a ello. Recordad, mirad los tornillos. Ahí van luego. Se atornillan. ¿Veis? Ahí. Esa es la esta del tornillo. ¿Vale? Me voy a desatornillar el otro tornillo. Ya está desatornillado el otro tornillo. Lo saco. Y ya podemos quitar el soporte este de aquí. ¿Vale? De tal manera que ya tiene, ¿veis? Movilidad la batería. Bueno, ahora me va a hacer falta las dos manos. Pero así, si la sacamos así, no cabe. Hay que girarla. Y luego ya terminaré de sacar. Pero antes, quitamos la tapita esta. Y tenemos que desenganchar el borne negativo. Y luego el borne positivo. ¿Vale? Volvemos a poner otra vez la torquecita en esta para no perderlo. ¿Vale? Bien, vamos a ello. Bueno, pues nada. Girando así un poquito la batería para ponerla de esta manera. Y que quepa por el agujero de aquí. Ya la sacamos. Y ya la tenemos liberada. Así de sencillito. Bastante más sencillo que la AK75. Si lo habéis comparado con el vídeo que hice de la AK75. Venga, pues listo. Así de sencillo es extraer la batería de... De una BMW K100 del año 85. Ponerla, lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Pero los pasos inversos. Primero hay que atornillar, recordar por seguridad, el polo positivo. Y después de atornillar el polo positivo. Atornillamos el polo negativo. ¿Vale? Y nada. Pasos inversos. Y así se instalaría. Pues nada. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.